Locura y cordura en la literatura de Cervantes. Una nota sobre el licenciado Vidriera. En la obra literaria de Cervantes, la locura puede ser incompatible con la cordura, pero nunca con la razón. Del mismo modo, los narradores cervantinos pueden ofrecernos episodios en algún caso inverosímiles, pero nunca discursos irracionales, ni en los contenidos ni en la forma. Algunos personajes que pueden resultar inverosímiles son siempre convincentes precisamente por el uso que hacen de la razón. Es el caso de la gitanilla preciosa, por ejemplo, en la novela que lleva su nombre. Don Quijote puede actuar como un loco, pero nunca sin justificar racionalmente su forma sui generis de actuar. Lo mismo puede decirse del licenciado Vidriera. La cordura de Rodaja primero y de Rueda después es incompatible con la locura de Vidriera. Una y otra se yustaponen alternativamente, dialécticamente, confirmando siempre la imagen circular que domina y define la totalidad de la novela. Rodaja, Rueda, le acabaron de circundar, turba a la redonda, etc. Hay que aceptar que los referentes materiales y objetivos de la locura de Vidriera son los contenidos de la moral, de la sapiencia y del chiste, expresados desde las formas del ingenio y las imposturas de la agresividad. La razón sirve a la locura de Vidriera con más éxito incluso que a su cordura. Los personajes patológicos creados por Cervantes, a los que podría llamarse comúnmente locos, disponen siempre de un uso muy sofisticado de la razón. Su racionalismo está muy desarrollado. En cualquier caso, se trata de locos cuya razón ha alcanzado un grado de sutilidad y sofisticación singulares. Don Quijote no firma la cédula de cesión de los tres pollinos a Sancho porque o bien escribe Alonso Quijano y se anula como caballero andante, o bien escribe Don Quijote y expide un documento carente de todo valor. Así lo señaló Torrente Ballester. Filipo Cañizares, con toda su patología y locura de celos, constituye, en el celoso extremeño, una fortaleza para asegurarse el disfrute personal de un gineceo capaz de resistir un cerco. El licenciado Vidriera encuentra siempre razones que justifican su naturaleza vítrea y que le exigen preservarse de toda una serie de amenazas y peligros en las relaciones sociales. De hecho, el objetivo funcional de la razón humana es, en el caso de Vidriera, la preservación justificada de su locura. La razón, que sirve a la cordura y a la formación universitaria de rodaja y de rueda, sirve también, incluso paradójicamente, a la sustentación de la locura de Vidriera. No deja de ser irónico, como ha señalado la crítica, que Cervantes sitúa en la cúspide de la licenciatura de rodaja la pérdida de la cordura que hace posible el nacimiento de Vidriera. De cualquier modo, como se ha dicho, su locura no es singularmente brillante, es, como su cordura, vulgar. El brillo de su locura está más en la forma con que la comunica y expresa el narrador de la novela que en sus referentes objetivos y contenidos materiales, que son misoginia y antisemitismo, chiste obsesivo, mordacidad ingeniosa, implantación descontextualizada de sentencias grecolatinas y vulgar moralina de época. Muy políticamente correcto para entonces, por cierto. La locura, en definitiva, es un uso patológico de la razón, sobre todo en la literatura.